Estamos en la plaza de los ferrocarriles argentinos, junto a Darío Felipín, que ha sido encargado de organizar este campeonato, esta batalla que hemos visto aquí. Estamos con Álvaro Sirigliano, de la Dirección de Juventud. Bueno, Darío, estamos en pleno desarrollo de la actividad, pero ¿cómo lo viste? Así es, por ahora muy bueno. La verdad que recopado, vinieron temprano, pusieron una luz, vieron un camión acá. La verdad que fue algo re loco, recopado, re buena onda. Ahora estamos en la semifinal, está por empezar, vinieron de todas otras ciudades, de Bragado, de Beria, de Lincoln, de Los Toldos. La verdad que estamos de temprano acá metiéndole con todo, como casi todos los domingos. Bueno, Álvaro, imagino que satisfecho también de acompañar esta actividad que vemos. Se llena de jóvenes. Sí, muy contentos de poder desde la municipalidad, a través, en este caso, de la Dirección de Juventud, de poder acompañar a todos estos chicos, hacer esto que tanto les gusta, que está tan de moda. Así que, bueno, muy divertido todo. Le están pasando bárbaro, independientemente de la competencia que tienen, está muy bueno que se diviertan. Y no importa el resultado, ha sido una tarde muy linda para todos. Y, bueno, muy lindo todo. La verdad que muy lindo. Bien. Bueno, Darío, invitamos a los chicos que se quieran sumar, aquellos que por ahí no conozcan de la movida que ustedes hacen, a que se sumen. Así es, para que puedan pasar un domingo diferente, por así decirlo, escuchando cosas que no van a escuchar todos los días. Bien, siempre aquí en la plaza. Así es, casi todos los mismos acá, sí.